Cambio de tema, os traigo a España. Ayer teníamos datos del mercado laboral aquí en nuestro país, nos dejaba 8.000 nuevos empleos gracias a la educación, que es la que ha tirado con creces, más de 94.000 nuevas altas a la subida social en el mes de septiembre, pero seguimos liderando la tasa de paro a nivel europeo, José Ignacio. Sí hay que ser campeones de algo que no sea de esto, pero ahí estamos. Ya, nosotros tenemos un problema estructural en materia de empleo, pero es que aparte de ello, mira, me preocupa el paro, pero es que tenemos un problema muy importante, es que no somos capaces de cubrir los empleos demandados, pero no en niveles, en niveles importantísimos. Es en todos los segmentos, en los de alta cualificación, en los de baja cualificación, en todo. Entonces hay un choque que no acabamos de entender qué está ocurriendo en el mercado laboral, si hay una sobredimensión de todo lo que son ayudas, subvenciones, de todo ello que evita que una parte de esa población en paro quiera reincorporarse al mercado laboral. Y esto es un problema que debemos estudiar todos los agentes sociales, porque algo falla, algo falla porque no es posible. Vale, tenemos 800.000 fijos discontinuos, de acuerdo, que estén incorporándose, saliendo del mercado laboral, que se les dé por activos en todo momento, de acuerdo. Pero es que hay una parte muy importante, y cada día más, además, te lo dicen desde todos los ámbitos, de puestos de trabajo que no se cubren. Y en cambio, mantenemos al menos, con los datos oficiales, 2.600.000 parados. ¿Qué ocurre para que de esos 2.600.000 parados no seamos capaces de cubrir? En este momento la demanda de puestos de trabajo puede estar cercana a los 800.000 puestos de trabajo sin cubrir en España, de todo tipo. Entonces, algo hay que no está funcionando. ¿Ocurre en algún otro país de la Unión Europea, que sería nuestro entorno? No ocurre. No ocurre en Portugal. Bueno, y si ocurre, ocurre con una tasa de paro la mitad. Pero no ocurre en Portugal, no ocurre en Grecia. Si vamos a analizar los datos griegos y los datos portugueses, que digamos, no ocurre. Entonces, algo estamos haciendo mal para que los puestos ofertados no sean cubiertos con un ratio de paro cercano a 2.700.000 personas. Datos oficiales, sin cuestionarlos. Entonces, algo no se está adecuando en el mercado laboral a la situación real de nuestra economía. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que ayer hubo dos encuestas, que tú las has mencionado, que de alguna manera hay una coincidencia entre las dos. Una es la que ha publicado el Ministerio de Trabajo, creo que ha sido, en la cual se ve que hay una desaceleración en la creación de empleo en el periodo estival, que siempre ha sido tradicionalmente en España muy rico en la generación de empleo por el turismo. Y la otra es la encuesta europea, en la cual, aparte de la cifra general de ese 11,5%, pues a mí también me llaman poderosamente la atención la cifra de paro juvenil, que es muy elevada y se sitúa en el entorno del 25% y que pone de relieve un problema muy acuciante en España, que es las dificultades que la gente que está empezando su vida laboral, su vida profesional, tiene para salir adelante, para encontrar trabajo y para construir su vida. ¿Cuál es el problema estructural del paro que a mí siempre me ha resultado difícil entender? Fernando lo mencionaba, pues aparentemente es la denominada economía negra, con la cual convivimos los españoles tradicionalmente y no somos capaces de superarla, porque no cabe duda que un país que tuviera en la vida real el 25% de la población joven sin trabajo, o el 10% o el 12% sin trabajo, pues posiblemente habría una conflictividad en la calle, que afortunadamente en España no se produce. Fernando. Bueno, los datos, los números de paro o empleo, es como decía Churchill de la Unión Soviética, es un misterio dentro de un enigma, es dificilísimo de entender. Tenemos la tasa de paro más alta de Europa, el doble de la media, y no cubrimos puestos de trabajo. Aquí hay algo que no, esto se parece cada vez más al CIS, son situaciones que no se definen correctamente. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para ver nuestra situación laboral, porque no vaya a ser que estemos repartiendo el trabajo que hay y no estemos generando. Uno es la productividad y otro son las horas trabajadas, ratios que han caído. Con lo cual, parece que el tema va por ahí, es decir, que no hay inversores que crean industrias, que crean compañías y que crean puestos de trabajo, sino que nos estamos repartiendo lo que tenemos. Y con eso, bueno, pues vamos tirando, vamos tirando. Ahora hablaremos del turismo después, pero, bueno, época de turismo, magnífico. Se coloca, termina el turismo, pues nada. Profesores, durante los nueve meses, magnífico, trabaja. Llega en vacaciones, pues vale, a la calle. Es decir, es una situación, yo de verdad no lo entiendo, no soy capaz de entenderlo.